a ver en este canal no lo he dicho todavía así que lo voy a anunciar ahora vale necesito vuestra ayuda y os voy a explicar os voy a explicar el por qué he estado tan desaparecido unos tres o cuatro días de este canal vale bienvenida a cacatúa bienvenuda 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 bienvenida a kick me está diciendo que se ve muy bien en kick y me alegro que os guste porque bueno está muy bien oye sabéis que el otro día kick puso en su cuenta de twitter oficial que eramos ahora mismo el canal estamos en el top 10 de canales más seguidos españoles de habla hispana ojito en ya soy sub en todas las plataformas cacatúa eso es un fan de verdad eso es un fan de verdad vale si os gusta kick ya nos quedaremos en kick o sea de momento lo estamos probando y dependerá dependerá de ustedes o sea donde ustedes decidáis nos quedaremos al donde le deis más apoyo y tal pues cuando haya que decidir siempre estoy probando cosas vale por ejemplo por ejemplo marlene hay cambios en el canal principal también que os voy a os voy a os voy a avisar ahora vale tengo muchas cosas que contaros a ver resulta ser que mañana voy a necesitar vuestro apoyo mañana el canal principal va a tener a las 10 y media un directo muy especial en el que llevo junto a triun art que es un colega youtuber que os recomiendo brutal de misterios trabajando a tope vale me faltan horas ya para trabajar más en este tema vamos a intentar exponeros de la mejor forma posible este caso todas sus incongruencias y mover el avispero a ver si conseguimos algo lo que sea oye que le admitan a trámite la petición que está haciendo el padre del tema de los móviles que le admitan lo que sea vale electro sobre todo porque el caso evidentemente el tiempo no se puede volver atrás eso la vida es así no en el tiempo no podemos volver atrás pero sobre todo es que el caso tiene muchos errores vale estoy hablando del caso de marta del castillo es un caso del que os he hablado muchas veces os he hablado muchas veces de este caso pero porque es un caso que fue en mi en mi barrio vale en mi barrio de toda la vida y es un caso que allí en el barrio lo vivimos muy de cerca ¿no? entonces como he visto que necesitaban un poquito de difusión que les estaba saliendo un poco joder es que os lo voy a decir así es que parece que no quieren encontrar el cuerpo porque sinceramente ¡vamos! ¡va! ¡ta! ¡ta! Tessa acaba de regalar cinco miembros más en Kik Tessa un beso en mi corazón se te quiere es que parece que no quieren encontrar el cuerpo y poder por lo menos que se termine la pesadilla de esta familia ¿no? o sea ya es muy doloroso haber perdido de la forma que perdieron a esa niña todo el proceso judicial ha sido una tortura y es que ya el hecho de que no se diga y que no se encuentre el cuerpo es una tortura infinita ¿vale? entonces vamos a exponerlo todo vamos a exponerlo todo lo que hay mañana para que la gente sepa para que la gente sepa las contradicciones que no tienen sentido a nivel judicial que hay detrás de esto es una locura o sea hay cosas que en estos cuatro días cuando hemos estado viendo o sea yo me he estado tragando documentales entrevistas todo, 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 todo 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 no creo que me falte nada por ver pero bueno mañana meteré un último repaso mañana estaré yo estará Triumph también va a subir Mireda Mireda va a subir un ratito porque quiere y tiene información y tiene muy bien estudiado el tema de las dos sentencias super currado o sea va a estar super currado todo el contenido ¿vale? a nivel Mireda de bueno Mireda Mireda va a tener incluso un PDF en el que os va a comparar claramente las contradicciones entre las dos sentencias y son cosas que son una barbaridad o sea una barbaridad que no puede o sea no puede haber dos verdades judiciales tan diferentes de ese modo ¿vale? hemos ido incluso a grabar algunas tomas este es el tráiler ¿vale? os lo pongo nos encontramos en León 1378 este es el domicilio en el cual Marta desaparece ahí tenéis el portal de León 1378 donde vivía Miguel Carcaño y su hermano aquí justo a 30 segundos en esta zona esto ya ya veréis dentro del directo especial ¿vale? ya veréis dentro del directo especial es que es una locura o sea es que no puedo ni no puedo ni ni que os hagáis una idea a ver no sé si puedo enseñaros algo aquí a ver enseñaros raro o sea lo que tengo aquí preparado ya más o menos todas las no filtro nada aquí raro ¿no? yo creo que no filtro raro estoy preparando todo las carpetas clic captura o sea una locura ¿vale? o sea una locura una locura que sería imposible hacerlo en un vídeo porque tendría días y días a ver imposible no pero que tendría muchos días de edición y lo voy a hacer con Triun en directo ¿vale? esto todo lo que estáis viendo a donde hemos ido y lo que os estamos enseñando básicamente era para para poner en para que se pueda ver ¿vale? para para que se visualice realmente un par de incongruencias ¿vale? en este caso una cabina de teléfono que había en la puerta de la casa de Miguel Carcaño no hay motivo ninguno ni ninguna lógica bueno la única lógica es que sea una coartada claro está ¿no? que el cuco salga de la casa y se vaya a una cabina que estaba en la carretera Carmona o sea evidentemente era la cabina que estaba en la de la placita para aparentar que venía de la placita en fin todo esto lo veréis en el en el directo y veréis el motivo que tienen haber ido a grabar algunas cosas a los a los sitios ¿vale? por fin volviste mi churris besito en el sicilisco un beso Luis había una cabina de teléfono en aquella época justamente detrás de este árbol que ahora mismo no está la han quitado hace semanas se encontraba la cabina a la que supuestamente Javier la serie de Nefi sale la imagen con la cabina si 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 la imagen la vamos a poner a ver yo sé que está la cabina aquí pero os voy a explicar el porqué a ver ya lo puedo decir no pasa nada o sea esto es abajo de mi casa ¿vale? antigua la que se filtró ¿vale? esto es abajo de mi casa yo hasta hasta hace poco cuando terminaba los directos aquí esto que está aquí en la esquina es un 24 horas ¿vale? que además está muy bien porque te hacen baguette a la hora que sea baguette de jamón y queso de tortilla de la que haya cada día ¿vale? y yo cuando terminaba los directos cuando me ponía a recortar los extractos y demás a las 4 de la mañana ustedes saben que a mí me dan aquí a las 5 o 6 de la mañana trabajando porque yo a lo mejor termino el directo y ahora recorto los extractos hablo con Aiden para sacar los extractos de mañana no sé qué entonces yo cuando terminaba el directo bajaba en un momento para sacar al perro venía con el perro aquí y me pedía aquí una baguette ¿vale? o sea el 24 de este hora me ha salvado la vida siempre ¿vale? y aquí estaba la cabina y además yo recuerdo la cabina bajando yo hace meses bajar aquí a comprar la baguette y aquí en la cabina de teléfono tenían carteles de las baguettes o sea en plan la cabina la cabina la han quitado ahora o sea la cabina no sabría deciros yo exactamente cuándo la han quitado Tessa pero la cabina la han quitado ahora semanas a ver ya es que hace unos cuantos de meses que no vivo allí ¿vale? pero la cabina la han quitado hace semanas seguramente ¿vale? yo me he dado cuenta me di cuenta aquí o sea si es que yo iba a nosotros íbamos para allá para grabar la cabina y cuando llego digo coño la cabina ¿dónde está? ¿sabes? y está la señal en el suelo ¿sabes? pero el motivo es ese ¿vale? aquí al lado era la placita donde ellos paraban aquí en esta calle sin salida es la placita donde ellos paraban y entonces el motivo que tenemos de grabar esto y comparar una cabina con la otra es básicamente eso que no tiene ningún sentido que si tú estás en León 13 te vengas para acá a llamar por teléfono finalmente vino Miguel el Cuco o los dos a llamar por teléfono a Samuel no hay ningún sentido no hay ninguna lógica y ningún motivo por el que tú de León 13 vengas aquí a llamar por teléfono este es el portal de Marta ¿vale? o sea básicamente al final os estoy enseñando el tráiler ¿para qué? porque necesito que mañana estéis todos ¿vale? apoyando este directo vamos a tuitear con el hashtag justicia para Marta ¿vale? y y necesito que todos mañana cuando estemos en el directo tuiteemos con el justicia para Marta quiero que todos por favor todos los que estáis aquí ahora mismo todos por favor no os cuesta nada ¿vale? todos que compartáis el enlace porque ya está el enlace en el canal ya está el enlace para el directo ¿vale? buscando a Marta el Castillo que ahora mismo entra y te sale el tráiler ¿no? entra todos dale a la notificación ¿vale? a la programación mañana a las 10 y media en el canal principal todos todos por favor todos pero de verdad no seáis vagos en este en este caso no por favor en este caso no seáis vagos en este caso no seáis cabrones ¿vale? o sea porque es que no cuesta nada no solamente ya el like sino que en el twitter he puesto un tweet fijado con el enlace del directo retuitearlo todos los que estáis aquí retuitearlo activar la notificación poner ustedes tweets con el enlace ponerlo en facebook en la página de facebook también lo hemos compartido o sea todo compartirlo a saco porque la intención mía mañana es viralizar esto o sea sinceramente que se ponga en tendencia el tema y sobre todo mañana lo que pediré en el directo porque claro daros cuenta que seguramente será un directo de tres horas seguramente ¿vale? dos o tres horas seguro no hay quien no la quite con todas las cosas que hemos recopilado las partes fuertes las partes fuertes imaginaros que de repente os enseñamos algo pum mira esto no coincide con esto aquí hay un error judicial esto hay que repetirlo ¿vale? lo que yo le voy a pedir mañana a la gente es y os lo pido ya ¿vale? para que lo sepáis por si se me olvida mañana que cojáis clips de las partes que más os impresionen y cojáis el clip y lo pongáis en todas partes en el hashtag justicia para Marta ¿vale? ¿para qué? para que se haga viral nunca no sabes quién te está viendo nunca mira el tema de por ejemplo la operación deluxe esta de Mediaset esto salió porque de repente alguien del ministerio del interior estaba viendo Sálvame y escuchó a Mila Chiménez hablando de un de un atestado policial ¿vale? entonces como nunca sabemos quién nos está viendo como nunca sabemos quién nos está viendo pues nosotros mañana lo que queremos es que esto sea viral que esto sea viral 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 que haya en tendencia en Twitter el hashtag y que cuando la gente entre en tendencia y diga porque esto es tendencia que salgan los clips de las contradicciones de las contradicciones en las versiones de las contradicciones en la sentencia de la locura que es que no le admitan los informes de los móviles por Dios que hay que encontrar que hay que encontrarla y punto ¿vale? o sea que lo abran que hagan lo que tengan que hacer pero que hay que encontrarla que me da igual el código procesal y me da igual lo que sea que hay que abrirlo y punto que eso está mal hecho y eso está mal juzgado y eso hay que abrirlo ¿vale? todo lo que esté en vuestra mano es poco ¿vale? coger el enlace compartirlo retuitearlo lo que sea ¿vale? ya tenéis en el canal principal el enlace para el directo para que os avise darle like compartirlo y tenéis un tuit fijado en mi cuenta de Twitter ya fijado en la cuenta de Twitter está el el enlace del directo ¿vale? y mañana la liamos y mañana la liamos ¿vale? mañana la liamos y mañana la liamos